hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de eco alternativas de nuestra serie de pequeños vídeos reflexivos sobre la naturaleza humana en esta oportunidad les voy a hablar sobre la frustración la frustración es una sensación de descontento por los resultados vividos planeados o ejecutados y la expectativa que teníamos frente a esa situación anteriormente yo les había hablado a ustedes sobre las expectativas entonces nosotros tenemos que saber entender que las expectativas son algo como todo en la vida cambiante y que no hay nada perfecto en este mundo pero debemos hacer nuestro mayor esfuerzo y con eso es que nosotros tenemos que lograr buscar el equilibrio de nuestro paz mental sí cómo lo hacemos cómo logramos el equilibrio cómo buscamos evitar esa frustración al hacer las tareas actividades y no lograr el objetivo que se planteó uno ten en cuenta que en la vida todo cada momento es una oportunidad mientras tú tengas vida mientras tengas salud vas a poder seguir adelante si es una oportunidad que dios te dio para seguir intentando sí dos nadie es perfecto nadie es perfecto en este mundo si te equivocaste o si las cosas no salieron como debían salir o si la persona con la que tú estás no dio las las respuestas que tú esperabas tienes que tener en cuenta que no hay nadie perfecto tú puedes ser muy brillante muy inteligente manejar ciertos aspectos en la vida pero las otras personas tienen otro punto de vista otra visión han vivido otras cosas saben de otras cosas y obviamente han compartido contigo ciertos momentos y no se saben todo tu vida entonces tienes que entender eso y comprenderlas y si las personas de pronto no responden como tú esperabas hay que comprenderlas no hay nadie perfecto en el mundo y por último como un consejo adicional para manejar la frustración es seguir intentando aquí no se trata de cuántas victorias se logren sino de cuánto aprendizaje se alcance nosotros como seres humanos estamos construidos para aprender a partir del error desde que somos pequeñitos nos caemos en el número de veces para poder lograr en x número de intentos caminar bien ya después de que empezamos a caminar bien empezamos a cometer otro tipo otra serie de errores empezamos a tropezarnos a caernos a golpearnos y esos golpes y esas caídas y esas caídas y esas tristezas que pueden surgir en nuestras vidas no son otra cosa más que aprendizajes para hacernos más fuertes más habilidosos saber cuándo responder correctamente y cuándo no saber cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades y poder conocernos a nosotros mismos para entender cómo lograr el equilibrio en nuestras vidas saber que no todo lo podemos tener pero al menos esforzarnos para lograr lo que queremos motivarnos para día a día salir adelante y ser mejores cada día entonces no nos dejemos derrumbar por la frustración tenemos que ver la frustración como una motivación para seguir adelante no como una forma de derrumbarnos y perder nuestra tranquilidad ¿vale? espero les haya gustado este vídeo si quieres ver más vídeos como este suscríbete a la campanita dale me gusta y deja tus comentarios hasta la próxima ¡Chao!